Mi papel es poder desarrollar o apoyar a los pacientes que vienen o que deseen un tratamiento médico fuera de la República Dominicana. Para poder apoyar a los pacientes, generalmente yo los apoyo durante todo el proceso. Ese proceso conlleva la registración, las informaciones clínicas, informaciones médicas, laboratorio, dónde alojarse, quién lo puede recoger en el aeropuerto. Es el proceso principal y poder también darle la cita deseada en el tiempo que ellos prefieren y con el médico que a ellos le conviene. Por eso es tan importante el departamento de nosotros, el departamento de Global Patient Services, es el departamento internacional que se encarga de apoyarme en todo este proceso para que el paciente pueda tener la atención adecuada en el momento adecuado. Cleveland Clinic ha sido uno de los hospitales más importantes globalmente. Y la persona busca la atención médica adecuada en Cleveland Clinic no solamente por ser el hospital número uno cardíaco, sino también porque puede cumplir y ayudarlos en todas sus enfermedades diferentes tipos como ginecología, gastroenterología, oncología, ortopedia, muchas especialistas que puedan apoyarlo en el área que ellos deseen y que busquen la atención clínica. Siempre apoyamos al paciente a su regreso para que ellos puedan llegar tranquilamente, felizmente, satisfechos con la atención ya dada, sanos y que podamos luego darle seguimiento a su condición cada cierto tiempo. Por eso ellos mantenemos una relación cercana y por eso ellos pueden tener la confianza de mantenernos contactados todo el tiempo. Pacientes primero. Y me apasiona atender al paciente y me siento tan satisfecha y haber logrado que el paciente haya logrado su sanidad, su cuidado con el Cleveland Clinic. Es uno de los centros más grandes, innovadores, donde trabajan que el paciente es el primero y la atención al paciente siempre ha sido paciente primero.